Te presento a mi colegio. Está en la calle Sherbrooke. El edificio es moderno y bonito. Está cerca del metro P9 y Roliat. Entras por la puerta principal. ¿Están los libros? ¿Hay una biblioteca? Sí, hay una biblioteca. Está en el cuarto piso. ¡Wow! En la biblioteca hay muchas ventanas y muchos, muchos libros. Bajamos la escalera. Aquí está el jardín interior. Abajo hay un premio a la derecha. Me gusta el jardín. Es guapo y limpo. Al lado del jardín hay una cafetería a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo voy a los servicios? Ahí al fondo del vacío. Rijas a la derecha, ahí están. ¡Oh! Encima del lavabo hay un espejo grande. Deja de la puerta está el water y las paredes son azules. Es fantástico. Sí, pero el suelo está sucio. Es feo. Hay un restaurante cerca. Tango. Hay un Belprovence casi enfrente. No voy a este restaurante. Sales por la puerta, bourbonnier. Rijas a la izquierda, subes la calle. Cruzas a la calle Sherbrook y rijas a la derecha. Sigues todo recto y el Belprovence está a la izquierda. Está al lado de la gasolinera y dentro hay un divertido. Hasta lunes. Adiós.